Frente a las armas y tus fuerzas Cuando la invencidad te acerca el amor Y tráeme esa pena que hago como cierre Cortar las manos que te entregarán su recuerdo Puedes contemplar el sol Puedes contemplar el sol Puedes contemplar Al mar voy a hacer llegar lo que sea Al mar voy a hacer llegar lo que pueda hacerte florecer Puedes contemplar el sol Puedes contemplar el sol Lleva la hacia el viento Y lleva la hacia el viento Puedes contemplar el sol Puedes contemplar el sol Puedes contemplar el sol Gracias por ver el video.